Para los de nosotros, el espíritu puede encontrar en sus videos. En esta ocasión, en este momento, el espíritu que ha visitado en Facebook, es un mensaje que la vida ha venido. Al ser el espíritu del espíritu, es capaz de usar la vida. El espíritu está haciendo loco de la vida sin ser humano. También los espíritu está haciendo loco de la vida. Los espíritu son los más antiguos. Al ser perdido, el espíritu está en el espíritu. Pocone hítono oveja teba, pon achurukue, junticoyene uiguinaya bota peutokorata. Pocone hítono oveja capatopa bota, papocone piamone guaba. Guaba no, pomone petukorabu en el wiche. Pa nevaro junticoyene uiguinare, si pi oveja baeza teban, pon baeza in achurukue, hey. Pomone taboko bicha uiguinaya, pochone kain, pon aabe pejane hume kogunta, beca en chocua, pochone noventa y nueve poebe hiwi, beca in beta pejane hui, hopa hume koguntillo. Pechiriwa diaspo paratiobe heina, ke paratio taichurukaci, daxota pekocha ejana, bo tuutokamona beguayo. Pochone barapoa paratio teba, pi a hitu guaxi guaba. Guaba no, pomaxi petukorabu en el wiche, namchi. Pa nevaro junticoyene uiguinare, hey. Paliche nakon pi a matatsunupi uumone, junticoyene uiguinaya pochone ischun. Nakon cita heinaati, iche junticoyene pon kopia penapui matakatin. Waabe pejane cuiru koyene. Hiton heina pejanebe, pon huyapin paha barai. Hei, ahaha, niya kare kwa neko pinuwa. Poko ti uu kwa pananehuntana hebaame, beca in katao kwa poponame. Hei, niya kata barapoa hume ta, ko kuyen pejanebe saata kata be. Pidopaya huyapin pi a wakaneata kwa paha katati. Ta hiu beya po na, iche napo beya. Iche napo tha, abehana, barapoa paratio ke kobe kawitati. Kwa nasi gui matakata jabukita. Kwa na dahita paratio ke kobe, iriru mayaya tsukubiru. Barapoa na koza, barapon muhu pi a in petupe. Nekato bapong heita penapuchiwa, ichinza kwa barapoa na koza. Barapong itrobaati kwa peta yapu enaneha marana mone. Bapong pi a in chichip khani marana mone, pejunenwa kwa peta bokotong. Nekato bapong heita penapuchiwa, pejewa ahenbe, ton sana na wita. Namakota ekanghe taimuhu tatuba. Ta tako ya beya na wiyasi, iche kota tahapopuna. Met hansane, ahah nakom cita abehanan, jawa katiita abehanasinu. Dahkota ekeica hopat betahanto neham. Nenatikotama behiia nekata nakuchiwi hiwanan. Hansane nahey, nekata bapong paha beya kaibe na wiyasi. Ojo nakatangha taiginiya paha taibiyasi, ko gion pejanta yabara nantunueya kwi nantahena. Matenta kwi naeponya, nekata pejanto kobihaewa. Nenatikotama behiia, pejanto nasha katiita guataba, pejanto beje. Ahah, nakoma abehasi tehanan, jawa abehasi tehanan sinu. Dahkota ekeica hopat betahanto neham. Ichi sa kohuyen barapong meza, barai piya petanakuchiwiche. Naya papire pejena paparua, pamahatre tahanto. Jawa aniyo pakabesi jatre. Jawa patahuk jatre, kwa pena tahuk jatatiwa. Bakaya piltio poe nasi teka, pakarinande. Pa bejore, bu khanji. Pohul barapong meza, nekata tepeweehan. Ichi sa nukwe asu. Bayasa nakata echa wia. Anukwe matapaya neti tepatopa hei. Kitebini. Hayamet. Pagyehi. Pagyehi. Pagyehati. Nekata bapokone tamro patanotre kupa kwa waigwena. Pohonejane. Pin pena banawa echanompa, matapin bobe naweirena. Busitaba khanawiraba. Nekata guaba kain petanakuchiwi jibwana. Jainaba. Eta hua juiña buziehanompa hei. Petanakuchiwi jumenota. Apara neyapin patopa. Aja pa nitroba. Bebupina pa bejubin baka piltio. Poe nasi teka. Pohorupina neyapin khanepanaya asay pepatopeja hei. Isi sa pun matapin separe pojume sa anepana. Hopo bejoneayo. Pohiyan pesato bejonea pejanto humedanguea guaba. Owea anzaonarena. Bapon humedotati. Barakham kainabaya seyaputaname. Kainawai kata napuitati. Yagojopa kajun febici. Isi sa papana. Hopo nekatin peguiña kabritio. Tajibumona tabari na braneja. Isi sa barakonejanto. Anakwea kata patopa. Isi sa barakke maatakatiwa ya bagisa. Isi sa barakamo kakaa peklio. Bebupina. Poe nasi teka taiabinexan hei. Ko kyang pekantoh humedota. Da gita pokotihuan kenan apara badehi niyawa. Isi sa anakwea Wene Nauwita. Pah ping penabonawa. Ya ujintu koyen vwineci. Poqudubarapono yapin. Komfa mekene nakataù tipewehan. Anakwea asayvipopona. Kan ba esa nakatachirukwe. Ya hua anakwea matapaya nakatita patopa. Hei. Gracias.